Hola pequeños Spice, veníos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule, la arañita favorita del barcelonismo desacomplejado Vamos a estar hablando de Ansu Fati, sí señores, vamos a hablar de Ansu Fati y además, curioso, porque no es mal momento para hablar de Ansu Fati Teniendo en cuenta que el señor Nico Williams ha hecho este vídeo donde se pone el número 10 Y por lo tanto, ya en la banda izquierda, no tenemos opción de tener a Nico Williams y habrá que tener a alguien por esa banda izquierda Claro, las alternativas serán o João Félix o Ansu Fati, porque si no, ya me dirás tú, a quién va a fichar el Barça a estas alturas de pretemporada Con los equipos ya prácticamente configurados y sin tener el dinero para hacer una rotura fuerte en cualquiera de los equipos Con una oferta desorbitante por algún jugador que fuese lo suficientemente interesante Por ejemplo, el colombiano de Liverpool Bueno, que eran otros de los nombres que sonaban Me parece que al final el Barça va a tener que apechugar, componer quizá a Rafinha en pierna cambiada Por cierto, un Rafinha que ayer sabíamos, y era un vídeo que tenía pendiente para haceros hoy, pero que ya no lo hago porque no tiene sentido Un Rafinha que había aceptado irse si el Barça fichaba a Nico Williams Porque obviamente entendía que si el Barça fichaba a Nico Williams como la estrella de este verano Él no iba a tener minutos teniendo a la Minyaman en un lado y a Nico Williams en el otro Pero, teniendo en cuenta lo que ha hecho hoy el señor Nico Williams, que es verdad, no ha hecho ningún comunicado No sale él diciendo, oigan, que no me muevo Pero yo creo que el gesto de hoy con la camiseta Hombre, si no es ya constitutivo de que se queda en el Atlético de Durau No sé qué más necesitamos que haga O sea, que lo diga claramente, bueno, vale, sí, pero me parece que ya, no sé A buen entendedor, pocas palabras faltan, me parece Yo creo que está más claro que el agua que Nico Williams va a seguir en el Atlético de Durau Repito, lo único que hay que saber es si ha renovado o no ha renovado Pero por lo demás, a mí me queda claro que el jugador va a seguir siendo parte de la plantilla del Atlético de Durau Bueno, dicho esto, vamos a hablar de Ansu Fati, pero antes dejarme que haga un paréntesis Porque los vídeos de ayer se me inundaron de comentarios de gente Que no sé de dónde sale ahora Que yo soy una especie de portavoz de Font O una especie de, no sé, como que hará apoyo a Font O no sé qué mierdas ahora De repente, gente poniéndome eso y poniéndome algo de una encuesta Bueno, una serie de gilipolleces que digo, pero ¿qué está pasando? O sea, que me imagino que en Twitter Alguno de estos youtubers o comunicadores del Barça Que me tienen tirria habrá hecho alguna gilipollez O dicho alguna gilipollez, ahora os lo voy a explicar Que habrá hecho que los tontos de turno Vengan a hacer el ridículo a mi canal Poniéndome que yo soy ahora una especie como de No sé, como si yo estuviera a sueldo de Víctor Font O como si ahora yo hiciera campaña a favor de Víctor Font Hay que ser muy tonto Porque si tú has visto mis vídeos Y tú has visto el último vídeo que he hecho de Víctor Font Con su comunicado Entenderás que yo digo que a mí muchas de las cosas que hace Víctor Font No me gustan Y lo he dicho claramente Yo no me fío mucho de Víctor Font Entonces, claro Que ahora alguien diga que yo soy el portavoz Es o no se entera O es nuevamente otro intento De utilizar mi nombre para difamarme Por algún motivo Bueno, sí, esto es lo mismo A mí me dicen que yo monetizo el odio Bueno, hay gente que monetiza difamar al Spidercule Porque monetizan difamarme a mí, seguramente Bueno, no sé, en Twitter no se monetiza Yo qué sé Pues entonces no sé por qué lo hacen, la verdad Que no sé cuál es No sé quién es el descerebrado esta vez Que ha hecho el Ahora la de esto Que ha debido filtrar Por algún lado Porque, repito Ayer se me llenaron los comentarios de gente Diciéndome que yo era emisario de Víctor Font O que yo era ahora el No sé Que yo ahora apoyaba a Víctor Font Que yo quería una moción de censura Y apoyaría a Víctor Font Y una serie de chorradas, tío Que realmente Menos mal que los que estáis en este canal Y escucháis mis vídeos Estáis curados de espantos Y luego seguramente escucharéis a esta gente Y evidentemente no suscribiréis a su canal Porque diréis Hombre, es gente O que no está bien informada O que miente O las dos Lo cual Lo cual es peor, ¿no? Bueno, dicho esto Que es que ayer me sorprendió, ¿eh? De verdad Tengo una cantidad de comentarios En los vídeos de ayer Del tema este de Víctor Font Que me quedé flipado Digo, ¿dónde sale esto? Como cuando me acusaron de racista Digo, ¿de dónde sale esto, tío? Bueno, pues nada Pues alguien que habrá hecho ya la tontería De usar mi nombre para difamarme Y para Para marcarse puntitos Seguramente de buen barcelonista Que es lo típico, ¿no? Los típicos acomplejaditos Intentando hacerse los Más barcelonistas Que todos los demás Porque somos los más guapos Bueno, vamos a hablar de Ansu Fati Entonces, que era de lo que iba el vídeo Que me pierdo con estas mierdas Que no debería ni perder Dos minutos y he perdido tres Con esta gente absurda Vamos a estar hablando de Ansu Fati Que Deco Ayer salió una noticia tarde Y no me dio tiempo a haceros el vídeo Deco le dijo a Méndez Que Ansu Fati debía buscarse equipo Que no iba a seguir Que la decisión de su continuidad Se iba a tomar después de la gira norteamericana Pero que Bueno, ha terminado la gira norteamericana Y se ha tomado la decisión De que Ansu Fati nos siga Por cierto, un Ansu Fati Que tiene el número 10 Y que hoy jugará al Gamper Justamente con este dorsal Por cierto Bueno, si es que juega No es que juega Estará como, digamos Inscrito para el Gamper Con el dorsal número 10 Supongo que habrá un momento De presentación de la plantilla Jugador por jugador Por megafonía Estén lesionados o no Supongo que saldrán Y Ansu Fati sale Evidentemente con su dorsal Número 10 Que es el que tiene asignado Desde que renovó Su última renovación Con un contrato millonario Bueno, entonces Por cierto Que esta noche Estaremos retransmitiendo en directo El partido Entre el Barça Y el Mónaco Un Mónaco que está pendiente De si ficha o no A Mika Falle Al cual dicen Por cierto Le ha comido la tostada A Eric García Bueno, veremos Veremos porque Hansi Flick A Eric García No lo ha visto entrenar Pero si lo ha visto En las Olimpiadas Y parece que le ha gustado Bastante lo que ha visto De este jugador En las Olimpiadas Bueno, es igual En cualquier caso Que esto le da a Ansu Fati Deco le ha dicho a la gente A Jorge Méndez Que se tiene que pirar Que se tiene que buscar equipo Que da igual si es cedido Vendido, lo que sea Pero que no puede seguir En la plantilla del Barça Lo cual A mí me Ya sabéis que me resulta No diré que traumático Porque el año pasado No estuvo en el Barça Y no pasa nada Pero pienso que Ansu Fati Es como digo Como siempre he dicho Y defenderé Es un activo del Barça Un canterano Es verdad que tiene Un contrato muy alto Algo que se podría arreglar Haciendo un Umtiti O haciendo un Frenkie de Jong O haciendo un Ter Stegen Es decir Ampliándole el contrato A la baja Para que cobre Te haga un contrato Durante más años Con el Barça Pero cobrando menos Por temporada Pero garantizándose Más años de contrato Teniendo en cuenta Cuál es su situación No sería descabeado Que aceptara El prolongar Su vinculación Con el Barça Hasta el 2030 Por ejemplo Y en lugar de estar cobrando 10 millones de euros al año Cobrar 6 Lo cual No solo facilitaría El fair play financiero Sino que incluso facilitaría Una cesión En caso de quererlo ceder Incluso facilitaría Una venta En caso de venderlo Al tener una ficha menor Por lo tanto Esta jugarreta O esta jugada Que se ha hecho Con otros jugadores Igual también se podría plantear Con Ansu Fati Si es que el problema Y tiene pinta Que el problema No es su calidad futbolística Sino Son las dudas De si Ansu Fati Está para aguantar Una temporada completa Sin lesionarse Bajo un salario Excesivamente alto Por cierto Un salario excesivamente alto Que me puedo equivocar Pero creo que la renovación Se la hizo el señor Laporta Lo digo porque igual No hacía falta Haber sido tan agresivo Con la renovación De Ansu Fati En su momento Y haber sido un poquito Más progresivo En el incremento De sus emolumentos En relación a su desempeño Pero bueno Cosas que se tenían que hacer En ese momento Porque Laporta Había dejado marchar a Messi Y evidentemente Había que desviar la atención Rápidamente Hacia un nuevo juguete Que nos hiciera ilusión Porque esto es lo que hacen Los políticos Y la gente de la alta dirigencia De este tipo de empresas Que están tan sujetas Al escrutinio público Entonces bueno señores Ansu Fati Que le piden que se busque equipo Yo honestamente Creo que debería quedarse Creo que debería quedarse Para cumplir esa banda Tener un jugador de banda izquierda Hans y Flick Dicen Pero ya no sé Si es cierto o no Estaba muy contento Con lo que había visto De Ansu Fati En los entrenamientos Incluso le había dicho Que tranquilo Que la lesión De cara a él Como entrenador No cambiaba nada Como diciendo Te he visto la calidad Y me gusta Me gusta lo que veo Y esta lesión No cambia eso Por lo tanto Tranquilo Y veremos a ver Que pasará con Ansu Con el hecho de que No va a venir Nico Williams Porque yo estoy casi seguro Que Nico Williams No va a venir Y veremos a ver Que decisión toma el Barça Si el Barça se desprende De Ansu Fati Necesitamos banda izquierda Extremo izquierdo Y señores Yo sigo pensando Que Jorge Méndez Le va a decir al Barça Muy bien Yo te saco El problema de Ansu Fati Pero tú me resolves A mí el problema De Joao Félix Es que vamos a estar así Vamos a estar Con estas dinámicas Con Jorge Méndez Todo el tiempo Y si no Al tiempo Si no Al tiempo A ver qué pasa Pero a mí Esto no me No me pinta bien Bueno señores Ansu Fati Que ya le han dicho Que coja las maletas Y se pide Veremos qué pasa De aquí al final Del mercado Decidme qué pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Es Paircule El super del Barça Que os llegará Chao 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 Yo soy Spider y soy Kulek Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kulek Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kulek